El estudio ERIPSE es un estudio de SOLTI que pertenece al tipo de estudio que llamamos de ventana de oportunidad. Es un tipo de estudio que aprovecha ese tiempo que pasa entre el diagnóstico, entre la biopsia diagnóstica del cáncer de mama precoz y la cirugía, que serían entre dos y cuatro semanas. Estos estudios se aprovechan para conocer más, profundizar más en la biología del tumor, tienen un amplio correlato traslacional y no suponen una molestia para el paciente, puesto que la biopsia ya se ha obtenido, la biopsia del diagnóstico, y la biopsia tras la exposición al fármaco de interés se obtiene en un momento de la cirugía. En este caso, el fármaco en cuestión es el llamado el acestrán. El acestrán pertenece a una nueva generación de hormonas que se conocen como SERT. Concretamente es un fármaco híbrido SEM-SERT, que se supone que al degradar finalmente el receptor de estrógeno tiene una actividad más potente que otras hormonas previas. El acestrán es un fármaco que ya está en fase 3 en el contexto metastásico, es decir, que tenemos muchos datos de seguridad sobre este fármaco, cosa que también es importante a la hora de exponer a los pacientes en el contexto precoz, en el estudio de Window for Tunity, que estamos hablando. Pues bien, tenemos datos de seguridad y de eficacia, pero muy pocas muestras en el contexto metastásico, por tanto, muy poca información traslacional sobre cómo funciona este fármaco, de cuáles son sus mecanismos de acción concretos. En este estudio LIPSE, pues al disponer de biopsia previa y post de todas las pacientes, sabremos exactamente cuál es su mecanismo de acción, cómo baja el QI-67, cuáles son los genes que se están regulando o regulando tras la exposición al fármaco y, en definitiva, eso será aumentar el nivel de evidencia que tenemos sobre el acestrán y nos permitirá, por ejemplo, generar hipótesis sobre qué pacientes pueden o no beneficiarse de este tipo de tratamiento. Gracias por ver el video.